Así han dejado botado en este, al frente del mercado Santa Anita, de acá en el Distrito de Morales, una moto que no se sabe ni de quién es, pero la han quemado y se encuentra ceniza, ceniza, acá nomás se encuentra, ve, ve, no se sabe de quién será todavía, aquí ha amanecido, eso ha sucedido anoche. Una moto lineal amaneció completamente quemada el último fin de semana, frente al mercado Santa Anita en el Distrito de Morales, los vecinos señalaron que los vándalos han tomado este sector, así como las palmeras, por lo que temen salir de sus casas en horas de la noche, porque en cualquier momento serán atacados con armas de fuego, piedras y machetes. Neisser Macedo Pinchi, poblador del Distrito Moralino, se mostró indignado con la Policía Nacional y las autoridades del Distrito, que no ponen orden, tampoco hacen cumplir la ley. Increpó a las autoridades policiales que el Servicio de Inteligencia y el Grupo Terna se inmiscuyan en las barras bravas para que capturen a los cabecillas que incitan a la violencia y generan destrozos quemando vehículos. Muchos quieren tomar el control de esta parte baja. El viernes por la noche también se han baleado, han hecho correr a la policía. Yo me pregunto, ¿hay la Oficina Regional de Inteligencia, la ORI, aquí en San Martín? La pregunta que se hace la población es, ¿por qué no se infiltran ellos aquí y dan con los cabecillas de estos delincuentes juveniles, disfrazados de barristas? Mira a ver, han quemado una motocicleta ayer en la madrugada. La policía apareció 11 y 10 de la mañana a preguntar si hemos visto, si es que sabemos quiénes son. Sí ha sido como a las 4 de la mañana que han quemado esa moto y recién vienen a aparecer 11 y cuarto de la mañana. ¿Ellos deberían investigar? Ellos deberían estar, los han llamado, no han hecho caso. Entonces pues, yo me pregunto, ¿dónde están los integrantes del Grupo Terna? ¿Dónde están el servicio de inteligencia? Que lo forman ellos, ¿no? Macedo Pinchi dijo que los barristas ya ganaron terreno porque hasta los efectivos policiales corren para ponerse a buen recaudo para que no sean alcanzados con las piedras y palos que lanzan los jovenzuelos que acostumbran causar disturbios en el distrito de Morales. Pero el vecino también reflexionó porque son los mismos padres de familia que abastecen a sus hijos con piedras y avalan que la violencia genere más violencia. Pero, aquí me voy yo a preguntar lo siguiente, señores padres de familia, los que ustedes quieren a sus hijos, orientenlos por buen camino, no que estén agarrando piedras peleando y ustedes como padres son abastecedores de piedras. Dale a él, dale a él, dale allá, allá, allá se ha metido esto. Madre y padre incitando a los hijos a que la violencia genere más violencia. Cosa que como ciudadano, como padre de familia, yo no estoy de acuerdo, Líner. ¿Por qué? Porque esto, cualquier momento, la gente ahorita tiene miedo de enunciar. ¿Por qué? Tienen miedo de que ataquen en su casa, de repente lo encuentran por la calle, los agarren a pedradas. En cualquier momento, cualquier desgracia puede parecer. Y ellos son súper machos que hay que tenerles miedo. Hay que tenerle miedo porque son machos, pero cuando los agarras a uno de ellos solitos, como lloran, que no les hagas nada. Y no queremos llegar a eso. El poblador señaló que estaría de acuerdo que el ejército ingrese a la zona y dé su merecido a los cabecillas y desadaptados sociales que solo causan malestar y zozobra. Ya he dicho yo, yo estoy pidiendo que se meta el ejército, que se meta el ejército, siquiera unos 10 o 20 de estos barristas machos que hay de la U y de la Alianza, entonces los lleven al campamento a la medianoche, 12 de la noche los suban al helicóptero y a la medianoche que los boten en media montaña. Eso sería un gran remedio para que no estén fregando la paciencia aquí a la comunidad, aquí a toda la vecindad que quieren vivir en paz, que quieren vivir en tranquilidad. Y no unos cuantos desadaptados sociales estén fregando el momento que están durmiendo la gente, porque mayormente eso lo hacen en la noche y la gente quiere descansar tranquilo después de trabajar para ir a trabajar al siguiente día. Repito, que los lleven en un helicóptero a la medianoche y los boten en media montaña. Y ahí que vivan, ahí sí, pues ahí hay harto palo, ya no quieren ya piedras, apunte palos que se maten ahí entre ellos. Eso sería mi palabra como ciudadano, mi querido amigo. A Tumpampa, Las Palmeras, 10 de agosto, Circunvalación Cumbasa en Morales y Tarapoto, se han convertido en sectores liberados donde las peleas y enfrentamientos son pan de cada día. Porque lo que causan zozobres en esta parte de acá, acá también en, ¿cómo se llama? Aquí en Las Palmeras, en las Palmeras, en otro lado acá en Atumpampa, en la Circunvalación, en 10 de agosto. Y en todo lo cierto ya se está generalizando. ¿Qué cosas estamos ganando? Y cuando los matan, el viernes han baleado a un fulano de tal. No me alegra ni tampoco me entristece, sino que ya están haciendo, ya están programando una parrillada. Dice ProSalud, ¿quién lo ha mandado a meterse a hacer cosas de vandalismo? Entre ellos, o que manden una solicitud al equipo de la Alianza de la U, una colaboración en Lima, y les van a mandar, aunque están defendiendo de sus equipos, son barristas, son hinchas, que les van a mandar de Lima plata. Que me digan a mí nomás pasarle su solicitud y le mandamos a Lima para que le manden dinero en efectivo y no estén haciendo parrilladas ProSalud. ¡Gracias!